...por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de mi director general del Instituto para la Competitividad de Empresaría de Castilla y León de la Consejería de Economía y Hacienda. Con la alegría del Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Gracias. Gracias. Bueno, pues una muy breve intervención para clasurar este acto y que todos podamos aprovechar esta jornada de viernes en las tareas que nos corresponden por delante. No sin antes agradecer a todas las personas que habéis asistido hoy aquí esta mañana y especialmente al consejero de Industria, Comercio y Empleo, a Mariano Beganzones, que nos acompaña, y al conjunto de cargos de esta Administración, tanto de la propia Consejería de Economía y Hacienda, que están la mayoría. Muchos son, a su vez, miembros de la Comisión Ejecutiva del ICE, como de la propia Consejería de Hermana de Industria, Comercio y Turismo. Pero mis primeras palabras de agradecimiento son imprescindiblemente para Susana, que te quiero dar las gracias por este trabajo y este compromiso todo este tiempo. Te puedes sentir muy satisfecha de la tarea realizada, de las horas empleadas, de ese trabajo sin descanso y de las noches sin dormir, que también sé que se pasan en el ICE al frente de estas responsabilidades. Hoy el ICE es mejor que en el año 2019, cuando lo cogiste, y te puedes sentir muy satisfecha y orgullosa de todo este tiempo y dejas ahí una huella imborrable en este paso por instituto que nunca podremos olvidar. Yo, al menos, personalmente, no lo haré. Y esto es una carrera de relevos en la Administración, donde uno aporta y contribuye, y, en tu caso, a mejorar el sitio donde se pasa y también donde te queda mucha vida administrativa por delante y has decidido emprender otros caminos y ahí donde vayas ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Y el segundo agradecimiento es para Augusto, por haber aceptado esta responsabilidad. Nada sencilla y nada fácil, pero Augusto reúne todas las características propias para desempeñar esta tarea. Empezando por su currículum, por su formación vinculada al mundo de la economía y a la formación en el área de la actividad empresarial, pero también por un conocimiento del funcionamiento de la Administración, que ha ido atesorando en estos últimos años. Pero aquí lo importante no es el bagaje de formación, de cualificación y de experiencia con el que se llega, sino las ganas y la energía que se traen. Y eso es lo más importante que le hemos pedido a Augusto, que venga con toda ilusión, con todas las ganas y con todo el coraje para desempeñar esta tarea, que es complicada pero muy importante. Es complicada porque es un reto difícil y en este momento económico y social lo es más, pero muy importante porque se juega mucho Castilla y León y nuestra comunidad autónoma en el desafío de atraer empresas, de consolidar empresas, de hacer crecer empresas, porque eso en definitiva es hacer crecer Castilla y León, hacer crecer el empleo de Castilla y León y conseguir que los ciudadanos de esta tierra pues vivan mejor. Por tanto, es un instrumento esencial al servicio no de la Junta de Castilla y León, sino de la comunidad autónoma de Castilla y León y, por supuesto, de sus empresas y de sus trabajadores. Y en esta tarea no vas a estar solo. Y eso es algo que desde aquí queremos comprometer y que puedes ver que se ve en toda la fila de la gente que te acompaña. Vas a contar con tus colaboradores más directos, empezando por el viceconsejero, Carlos Martín Tobalina, de quien cuelga y depende directamente el Instituto de Competitividad y que trabajará contigo mano a mano, siguiendo por el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, que recurrirás en más de una ocasión para que te pueda resolver, José Amo, muchas de las cuestiones que se pueda plantear. Pero continuando también por Rosa Cuesta, que como directora general de Política Económica y Competitividad pues va a ser un aliado y lo va a seguir siendo élice en el futuro en ese área, colgando también de la viceconsejería, pero del resto de los cargos aquí presentes. Yo por eso agradezco tanto la presencia del consejero, porque demuestra que el Instituto es un instrumento al servicio no de una consejería, sino de toda la comunidad. Y por tanto, aquí se van a presentar solicitudes de ayuda, peticiones de iniciativas que tengan que ver con muchos sectores productivos que tengan alguna relación con otras muchas consejerías. Por supuesto que con el mundo de la industria, por supuesto también que con el mundo del sector de los servicios, también con el área del turismo, y hay una consejería competente para ello, pero también iniciativas que tengan que ver con cuestiones logísticas o de transportes o de muy diversas naturalezas que lógicamente trascienden ampliamente al ámbito de esta propia consejería, sin olvidarnos lógicamente de la propia industria agroalimentaria, que en muchas materias de innovación o de internacionalización pues tienen una relación directa con nuestra consejería. No hay ninguna iniciativa económica en nuestra comunidad autónoma que nos pueda ser ajeno. Y a partir de ahí os agradezco vuestra presencia, que no la tomo como algo meramente protocolario ni testimonial, sino como unas ganas de querer colaborar y apoyar con el estudo de competitividad por lo que supone para nuestra comunidad. Pero el principal apoyo que vas a tener no son las gentes que están aquí a este lado, sino las que estáis aquí, que sois los trabajadores, los profesionales del instituto, cuya formación y cualificación es sobradamente reconocida, que eso da una garantía sobrada de que está en buenas manos el instituto, con lo cual, en principio, Augusto tiene un elemento muy fácil, que es dejarse asesorar y aconsejar por vosotros, que sois los que sabéis, los que conocéis y los que lleváis impulsando esta tarea todo este mucho tiempo. Solo os pido una cosa, que ayudéis a Augusto, tanto como habéis ayudado a Susana todo este tiempo, que será una demostración muy clara de que ya cuenta con un punto de partida muy positivo. Por eso quería terminar con esto, que para mí es lo más importante, que el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y, por tanto, la economía, la competitividad, las relaciones con las empresas, con el desarrollo económico, con el crecimiento empresarial de Castilla y León está en muy buenas manos, porque no es que asume la responsabilidad un nuevo director, es que tenemos un equipo estupendo, con el secretario general, con los jefes de departamento y con cada uno de los responsables de las áreas y de las unidades del instituto, que yo he venido conociendo toda esta tarea y que, para mí, es la principal garantía de que esta etapa va a salir bien también para Castilla y León. Y, sin más, pues vamos a dar por concluido el acto. Luego, Augusto, tendrá la ocasión, lógicamente, de estar con todos vosotros, pero él ahora, antes de eso, pues también quería asistir a la toma de posesión de la nueva delegada territorial de Valladolid, que se sustituye en esa responsabilidad y será a partir de las 11 cuando podamos tener ya una reunión más intensa. Nada más y muchísimas gracias a todos. Aplausos. Bien, nada, muy buenos días a todos. Yo únicamente, bueno, había preparado unas pequeñas palabras, pero mucho lo ha recogido el consejero. Evidentemente, lo primero que quería decir es agradecer la confianza al consejero de Economía y Hacienda y a todo el Consejo de Gobierno que han depositado en mí para poder llevar a cabo estas funciones como director general del ICE. Una confianza que espero que hay un agradecimiento que espero que transmitáis al presidente de la Junta de Castilla y León. Yo asumo las funciones y las asumo fundamentalmente basado en tres palabras o en tres verbos, que son aprender, escuchar y aportar. Aprender, evidentemente, del equipo de dirección de la Consejería de Economía y Hacienda, del equipo de la directora que me ha presidido anteriormente con quien espero contar con su apoyo, pero especialmente, y me vais a permitir el simil futbolístico, puesto que sé que siente de forma muy especial los colores de esta institución del viceconsejero de Economía de Carlos Martín Tobalina. Pero también aprender de todos vosotros, los diferentes mandos técnicos y trabajadores del Instituto de Competitividad Empresarial. Soy consciente, desde la posición de delegado territorial, de la valía y profesionalidad que tenéis, porque lo he vivido con los compañeros de la delegación de Valladolid, puesto que comparto el edificio con ellos en la sede de la delegación territorial. Y soy consciente, además, de la inmensa generosidad que han tenido durante los tiempos de la pandemia, apoyando a otros servicios de la Junta. Por eso yo quiero, desde hoy, asumir un doble compromiso. Por un lado, no solo aprender de vosotros, sino también dar a conocer y defender vuestro trabajo, no solo en el ámbito interno de la propia Junta de Castilla y León, sino también de cara a la sociedad, puesto que soy consciente de que muchas veces la gente de la calle ve con ciertos prejuicios y desconoce el trabajo de los empleados públicos y quiero convertirme en un defensor de vuestra labor. Pero también un segundo compromiso, y es el de visitar las delegaciones de Liza en las nueve provincias de Valladolid, puesto que soy consciente de la función capilar que representan para hacer llegar vuestro trabajo a todas las empresas de la comunidad. El segundo verbo que voy a utilizar es el de escuchar. Escuchar, en este caso, a quien lamentablemente hoy no está presente, que son las empresas y que, al fin y al cabo, son el núcleo y el centro de toda nuestra actividad. Yo provengo del mundo del debate académico, es una actividad que siempre he desarrollado con los alumnos y uno de mis mayores orgullos es haber puesto en marcha un torneo de debate económico dirigido a estudiantes de bachillerato. Y en esos torneos de debate muchas veces se nos acusa a quienes lo organizamos de estar preparando alumnos para que sean capaces de defender una postura y la contraria. Nos dicen muchas veces que lo que estamos haciendo es, y perdón por todos los que estamos aquí, preparar políticos. No, en un torneo de debate lo que enseñamos a los alumnos es a escuchar al que piensa de forma distinta a él, a escuchar y ser capaz de tener empatía y entender la postura de quien está en una situación completamente distinta a las suyas. Y yo esa filosofía, que sé que vosotros es la que seguís, pero quiero que sea la que marque mi relación con las empresas. Ser capaz de tener esa empatía, de entender cuál es su posición, de entender cuál es su postura cuando viene a hacer determinadas reclamaciones o determinadas peticiones a esta institución y poder entenderla. Y eso no significa que haya que darles siempre la razón, es también convencerles y hacerles entender de cuáles son las particularidades que tiene el trabajo de una administración pública. Pero al menos que ellos se sientan escuchados y se sientan el protagonista en nuestro trabajo. Y la tercera palabra que va a marcar mi actividad es la de aportar. En un primer momento, o desde el primer día, va a ser todas las ganas de trabajar, toda la ilusión ante este nuevo reto y evidentemente los valores de responsabilidad y sacrificio con los que me educaron mis padres. Pero también confío en que, mientras dure ese proceso de aprendizaje en el que cuento con todos vosotros, mi experiencia desde el ámbito universitario, tanto como docente, como investigador, pero también como gestor de las relaciones entre la universidad y empresa, un ámbito que estuve llevando durante ocho años en la Universidad de Valladolid, sirva para analizar y entender desde una perspectiva muchísimo más sistemática y muchísimo más global todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro del Instituto de Competitividad Empresarial. Y que esa visión más global, más abstracta en determinadas ocasiones o más teórica pueda servir, evidentemente adaptada y condicionada a los plazos de tiempo que, evidentemente, condicionan una actividad como la vuestra que está sujeta o que está muy vinculada al ámbito empresarial, pero que esa visión mucho más abstracta, más teórica, pueda ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos. Para concluir, ayer una de las personas que me llamaba para felicitarme por el nombramiento y que conoce además bien el ICE, me decía, te han puesto a dirigir uno de los portaaviones de la Junta de Castilla y León. Y él lo decía, seguramente, por el volumen de trabajadores, por el volumen de presupuesto que se lleva a cabo en esta institución. Y él no se daba cuenta que para mí era, sin duda alguna, la analogía perfecta. Porque ese portaaviones que se le hice tiene además las pistas de despegue para que las empresas de nuestra comunidad puedan alcanzar la velocidad de crucero en una situación donde el mar está muchas veces con aguas muy turbulentas, donde nos enfrentamos ahora mismo a tormentas o cuando venimos de una tempestad como ha sido la pandemia. A mí lo que me gustaría es que sé que cuento con la mejor tripulación y que muy pronto el consejero de Economía pueda decir que esto no es un portaaviones, este es el buque insignia de la Junta en lo que se refiere a la colaboración entre las administraciones públicas y el ámbito empresarial. Cuento con vosotros para ello y muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Buenos días! Gracias.